Vamos a bailarlo al ritmo y al conducto de ese saludo Se llama la cumbia buena Cumbia, cumbia Y dice así Cumbia, cumbia Una cumbia para los bolideros Un género que se respeta Sabroso La cumbia buena Viejito Es cumbia Coja Cumbia Échale sabor Sabroso Cumbia Gardalinos 26 Pana S. Bonnie Paloma Balzorra Cachi S. Cáscaras Pamita H. El Payasín Nillo S. Cegeta Cestripa Para el Pelogio Chupón Mándale un Mr. Chacazo, mi rey Somos y seremos Dillos malos Nunca moriremos Jardín de Dillos Trapa Guerrero Topo El borracho Stuart Loco, ogro, piquis Ese es Chupón, el verde Siendo borrachito Cumbia Gran familia mexicana ahora Mr. Chalinga Y si somos mexicanos No lo dejamos La mejor organización La 13 Gran familia mexicana Siempre le presentamos Hoy pasado lista Kiri Rolacholo El Guedo El Seonso y el Dito Guadito Negro Pepe Todos los que faltan Barrio de Rosario Así se llama Dice que suena el grito de guerra Dillos malos Hasta el patio Échanse los dijeros Chневo Echamelos aun que les duela Chender Chender Hacemos un licactor de Flow U 독flow los de Her perto Y que a эту gus Vario de Cádico Ahora Mirando al récord Así bonito mi niño Sonido super fantástico Échale el sabor Esta cumbia la están bailando Allá en D.F. le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando ¿Cómo se llama la canción? Mister Chamba Cumbia, culebra Cumbia, cumbia, cumbia Dice Águila, nopal y serpiente El escudo de mi bandera Soy Stuart Dillo Malo Hasta la muerte Albolleja Guerrero Foki Ese pitufo Vicky Oso El Tyson Nami, muy lleno Toda la gran familia mexicana ahora Mister Chamba Sabroso Lebra Échame los tambores Mister Chamba Dice De regreso Toda la gran familia Toda la maldita tiene mi Stopi Ojo Es el gorda móvil Tazmania Mi mister Espectro Cani La gran familia mexicana siempre ahora Mi mister Chamba Tambores Échame los tambores Mi mister Chamba Y se lo dijo Zapata Lo confirmó Pancho Villa Toda la trece Siempre representamos de por vida El oso Kiri Para el donandito Mi mister Ese negro bebé Comacholo El piturri Toda la banda de cuido mayor Mi mister Chamba Sabroso Mister Chamba Agotí se te va Miequito Te bebe Copia Mister Chamba